Hola amigos, estamos aquí en el principio de las Ramblas, bueno, al final de la Rambla, depende de cómo se mire, para enseñaros una pequeña joya de Barcelona. Espero que os guste. Vamos por estas calles de por aquí abajo, atravesando hasta llegar muy cerca del paralelo. Está a punto de llover, o sea, que espero que no tenga que cerrar la cámara. ¡Chus, salud! ¿Cuál es el bar Pastiz? ¿Este es el bar Pastiz? ¿Qué historia tiene este bar? A ver. Muy famoso porque cuando todos los pintores se iban a París a aprender el oficio, entonces resulta que tomaban Pastiz. Pastiz es una bebida muy típica, era una bebida muy típica del París de finales del siglo XIX, y entonces llevaron esta costumbre aquí a Barcelona, fundando este bar. ¿Y que venían aquí? Aquí el Pastiz es un aguardiente... ¿Era la época del existencialismo? No, antes, antes. Y aquí el Pastiz es un aguardiente muy fuerte. Sí, sí, sí. Pero ahora está cerrado. ¿No os pasa a las que estáis acostumbradas a llevar el bolso a la izquierda, que ahora al llevarlo a la derecha me lo he tenido que poner así, porque es que si no se me cae, se ve que ya se me ha hecho el hombro más alto de la izquierda, y si me lo pongo a la derecha, se me cae. Ahora vamos por la calle Montserrat. Estamos en el centro mismo de lo que fue el barrio chino. Sí, esto fue el barrio chino, y por aquí, que ahora es el Raval, y es donde prácticamente Raval se han venido a vivir casi todos, muy, casi todos, muchísimos inmigrantes, mucho pakistaní, hindú, marroquí, hay de todo. También fue donde el escritor, mi admirado escritor Manuel Vázquez Montalbán, vivió muchos años, creo que es de por aquí, era de por aquí además. Sí, sí, así aquí, la calle San Ramón, si no me acuerdo. Y aquí es donde muchos de sus libros de la serie Carvallo están ambientados en el barrio chino. Era además un gran gourmet, y algunos de los restaurantes de la Boquería, Casa Leopoldo, etc., es donde él era así, dúo de estos bares. Y por aquí ya salimos casi, casi al paralelo, ¿no? Bueno, pues seguiremos informando, porque la mano se me está cansando, la mano derecha. Porque este luego se enseña una maneta que me ha fabricado aquí el señor ingeniero, inventor de chapuzas varias súper útiles, y luego la enseño, que es la que tengo puesta ahora, ¿vale? Porque se me movía mucho la cámara, de la otra manera, y así me va bien. ¡Uy, está lloviendo! Cerramos, corte. Bueno, estamos, flow y fa sol, o sea, está lloviendo, y caen unas gotas gordas, no es que sea mucho, pero son gordas, no puede ser que me moja la cámara, y las hemos puesto debajo un toldo. Hemos llegado a la rambla del Raval, que lo que decía, la han abierto nueva, todo esto era en callecitas estrechísimas, y, bueno, ya como decía, aquí está el gato, del escultor Botero, que, bueno, ya veis que mucha gente hace fotos. Aquí se le ven los huevillos aquí detrás. Bueno, los que no habéis venido a Barcelona, pues, pues ya lo veis. Si no sabéis quién es Botero, pues buscar en el Google Botero, y veréis todos los cuadros, que seguro que sonarán. Los escultores no hay muchas, y esta es una de ellas. Como veis, muchísimos turistas hacen fotos del gato de Botero. Bueno, aquí veis ya la iglesia de San Pau, que es una maravilla. Nos vamos a acercar. Por aquí hay un graffiti, con muchos en la pared, y mucho más turistas de los que yo me pensaba. Bueno, ya estamos aquí, he tenido que cambiar de batería. A ver, parroquia de Santa Pau, no dice nada, solo dice los horarios de las misas, pues vaya, yo quiero saber más cosas. Mirad qué bonita es, ¿eh? Vamos a ver, es una antigua iglesia románica, de lo mejor conservado que hay en Barcelona. Ahora un poquito más fuerte, si no me sé yo. Iglesia que se construyó en el siglo X y se terminó en el año 911. O sea que es realmente... En el siglo X también. ...de hirino en el románico. Es la más antigua de Barcelona, entonces. Sí, y lo interesante también será ver el claustro, que es del siglo XIII, también románico. Y nada más. No sé qué. Está mirando en Google, porque por aquí no hemos visto que ponga nada. A ver, dentro igual pone algo, pero por aquí... Bueno, ya estamos en el claustro. Es una maravilla, además no ha ido casi nadie. Con los capítulos. Pues, ay, espera, que... Ay, que la mano izquierda no puedo. Mira qué capítulos más bonitos. Esto es una preciosidad. Esto es una joya del románico, que como decía la señora de la entrada, que se lo digamos a la gente, porque mucha gente, yo no sé si decírselo mucho a la gente, la verdad, porque esto se va a llenar de turistas. Pero ahora mismo lo estoy diciendo aquí. No está bien indicado los carteles de quién está enterrado aquí. Todo esto aquí dice quién está enterrado, no. Es lo que estoy buscando. Está la imagen. ¿A qué lo debe decir? Pues no. Los capiteles. Estos capiteles, cada uno tiene una... Se ha escapado. Se ha escapado. Se ha escapado. Se ha escapado. El difunto se ha escapado por aquí. Los capiteles, cada uno tiene una forma típica del románico. Hay figuras de animales, figuras de plantas, flores de acanto, que era lo típico. Aquí hay figuras de serpientes, figuras mitológicas de animales. Esto es el escudo de Moncada. El escudo de los condes de Moncada debe ser. Pues igual aquí. Bueno, luego nos documentaremos. Es que no hay nada aquí indicado de quién ha enterrado aquí. Pero bueno, si lo encontramos, os lo iré poniendo en la edición. Esto debe dar a... Pues como era una iglesia benedictina, pues aquí debía dar a la sacristía o a donde vivían los monjes. Eso no sé. El artesonado es muy sencillo. Y por la noche yo sí que he venido. También se fugó. Sí, sí, se fugó también. Aquí hay unas palabras. Aquí se dice. Y lo que más me gusta de estos sitios es la paz que se respira. Pero también hay peligro de caerse. Y yo voy con mucho miedo porque no puedo apoyar la mano. Aquí hay una pequeña... Ah, el fundador del monasterio. Ya lo ha traducido. Está enterrado aquí. O sea, algún monje benedictino. Qué bonito. Por favor. Esto es precioso. Aquí hay una pequeña capilla de San Pablo. De San Pablo. Y aquí está la iglesia. Ahora entraré. Toma ya. ¿A quién te canta el Sega 2? Venga, va. Bon cop de fals. Bon cop de fals. Defensos de la terra. Bueno, pues si alguien no conoce esto, venir a verlo porque yo particularmente encuentro una maravilla. Hay gente que a lo mejor no le gusta este tipo de iglesias, pero es que hay gente que se va al Pirineo a ver Taúl. Y esto es quizá más antiguo. No lo sé. Aquí hay una virgen. Mara de Déu de Santa Pau del Camp. Que evidentemente es una réplica. Pero es del siglo XII y XIII. Pero es bien bonita, ¿eh? Aquí hay unas sagradas escrituras. Y bueno, aquí como dice Robert, tres naves. Tres naves. Además, fijaros que los arcos son muy grandes. Es decir, para el románico esto es casi laudito. Es muy grande, sí. Los arcos son grandes, soportados con unas columnas que forman parte de las paredes que se forman. Para las tres naves. La sonoridad de aquí es fantástica. Un versículo que va bien, ¿dices? A ver, a ver. Los salmos. A ver. El 34. El versículo 21 dice, De todos los huesos de ellos tiene el Señor sumo cuidado. Ni uno solo será quebrantado. Pues el Señor, en este caso, a mí no ha tenido cuidado porque tengo dos huesos triturados. Ay, Dios. Ah, mira, por aquí llegó el nivel de las aguas de la inundación del 1981 a las 11.45 de la noche. Llegó donde hizo la flecha. El agua. Mira, si no lo sabía, pues vaya, pobre. Mira qué bonitos estos arcos aquí por dentro, ¿eh? Los capitéis. Esto es correcto, un poco mejor. Esto es el lopuspicato, que significa obra en espica. Y decora en mucho, es una decoración muy frecuente en el románico. Aunque también lo hay en el gótico, pero es típico, muy típico del románico. ¿No ves? Bonito ver el trabajo. Lo que. Es que no está restaurado. Esto no está restaurado, no, ya se ve. Está roto, pues se conserva súper bien, ¿eh? Bueno, pues esto está en el centro de Barcelona, señoras y señores. Y la gran mayoría de Barcelona. Y muchos barceloneses, la mayoría, no lo conocen. Así que os invito a visitarlo si venís por aquí. Está en la calle San Pau. Cerca del paralelo. Y con estas imágenes de la calle Carretas, lo que era el pleno barrio chino, despedimos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y hasta otro día, amigos. Que vaya muy bien.